Y en esta ocasión me encuentro con unas súper invitadas y sus nombres son... Monserrat Solís y Annette Solís. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, antes que nada. Cuéntenos, ¿qué es esto? Bueno, nuestro juego se llama Monstruous Lovers, es una novela visual. Las novelas visuales son, por ejemplo, juegos como Phoenix Wright o se ubican Life is Strange, en el que las decisiones del jugador afectan toda la historia. El juego es un juego de romance y misterio y principalmente se divide en cuatro rutas. Aquí pueden ver a los cuatro personajes en los que se divide. La idea principal es enamorar a uno de los cuatro personajes y resolver el misterio del pueblo en el que se encuentra el jugador. ¿Y los personajes qué tienen de característico? Bueno, la característica principal es que yo soy muy fan del horror antiguo, así en blanco y negro de Universal. Entonces, todos los personajes están inspirados en monstruos del horror. Por ejemplo, el hijo de Drácula, el hijo del hombre lobo, el hijo del androide de Metrópolis y el hombre invisible. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de tener una idea a estar ahora aquí en el stand? O sea, la verdad sí ha sido como que muy emocionante. Yo me uní al proyecto sobre todo porque yo también me importan mucho o me interesan, sobre todo las novelas Boys Love y todo eso. Y sobre todo el horror, las películas clásicas. Entonces, ha sido muy padre como que poder haber tenido la experiencia junto con Monse, poder desarrollar el juego todavía más y poder darlo a conocer todavía en este tipo de eventos. Bien, ¿y en tu experiencia? Bueno, ya llevamos más o menos un año y la idea nació, pues ya tiene mucho tiempo porque este tipo de juegos llegaron a América en los noventas, pero desaparecieron en el año 2000. Y yo dije, ¿cómo es posible que estos juegos hubiera una época en la que uno podía jugarlos y comprarlos legalmente y ahora ya no se encuentra ni debajo de las piedras? Entonces, pues como fan del horror, más o menos empecé a bosquejar la idea, empecé a familiarizarme con el lenguaje de programación que es Python, la verdad no es difícil, entonces dije, pues sí se puede hacer con una persona. Contacté al artista, luego presentamos en el Dev Hour, el evento del año pasado, nos llevamos el primer lugar al mejor del show. Y ahí fue cuando me dije, pues la verdad, si merece un premio por personas que no me conocen y me dicen que está bien, yo creo que es factible comercialmente. Entonces ahí ya empezamos a investigar bien programación, arte, todo el conjunto. Y una experiencia muy valiosa es cuando la gente lo juega en vivo o ve tu mercancía en vivo y te da su retroalimentación. Porque no es lo mismo en internet, dicen, pues sí que padre, carita feliz. Y ahora cuando lo juegan y te emocionan, pues sí es que le gusta de verdad. O te dice, sabes que me gustó, pero tiene este detalle o tiene otra cosa. O le hacen preguntas, por ejemplo. Y por ejemplo, hay mucho como tabú a veces de mujeres desarrolladoras, de que cómo es el medio, de... ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia? Que tienes que tener así que la piel muy dura para que se te resbalen las críticas. A mí me decían mucho así cuando empecé de... Pero, ¿por qué quieres juegos de tal manera? ¿O por qué quieres personajes de tal manera? Como hay mujeres, no se meten en el espacio de los hombres. Entonces dice, pues yo voy a ser mi espacio. O sea, si no quieren que esté en su espacio, voy a ser el mío. Y yo le digo, o sea, que las críticas no les importen. O sea, al final cuenta, si no les están dando dinero ellos, no tienen derecho a criticarlos. O sea, la única gente que te puede criticar son tus clientes, tú mismo y tus jefes. Entonces, si no son ni tus jefes, ni tus clientes, ni tú, entonces... Perfecto. Y por último, una anécdota acerca de este título que haya tal vez, no sé, profesionalmente, sentimentalmente, alguna anécdota que te haya dejado este título. Bueno, sobre todo, sí me deja este... Está el personaje que es Vincent, que es el vampiro. O sea, sí me gusta su estilo, que es como el chico rebelde de los años 50, 60. De, o sea, cómo te habla, de que así que te habla como muy dulce. Y te dices así de, ah, no, por favor, no. Entonces, o sea, sí, y bueno, obviamente cuando lo jugué, sí, invité a otras amigas y también les gustó. Y se sintían como que atraídas a diferentes personajes. Y es como que, como decía Monse, sí ver cómo las chavas, porque sí, nuestro público son las mujeres, pero la verdad también está abierto a todos, también a los hombres. Es como ver cómo esto le llama la atención y sentirse identificadas con cada uno de sus personajes, por diferentes historias, como tú dices. Entonces, sí, es muy divertido. ¿Y cuándo está disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo va a ser la cosa? Este de, bueno, toda la información está en nuestro sitio web, que es manintervienes.com, pero va a costar 15 dólares. No me imagino que va a costar 14.99, o sea, por cuestiones prácticas de Steam. Va a estar disponible en Steam, ya pasamos Greenlight, pueden checar la página de Greenlight, buscando Monstruos Lovers en Steam. Va este de, el juego ya está prácticamente listo, solo estamos esperando detalles como las voces y así. Va a estar disponible la última semana de octubre. Va a estar disponible para Mac, Linux, Windows y iOS. O sea, que básicamente, tengan lo que tengan, lo pueden jugar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por tener el proyecto aquí, por pasar de la idea a la acción y además tener la oportunidad de que la gente aquí lo puedan probar. Así que ya lo saben, no solo los sueños se tienen en la camita. Muchísimas gracias, chicas. Y nos vemos. Gracias.